La Biblioteca de Confasesar ocupó el primer lugar en el Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar del país. Se trata de un concurso en el que participaron bibliotecarios de las diferentes cajas de compensación del país y en el que aplicó la Bibliotecaria de Confasesar logrando el primer lugar en el marco del Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación. Así las cosas, el Centro de Bibliotecas y Cultura de Confasesar obtuvo el primer lugar en el concurso Bibliotecarios que transforman vidas realizado en el marco del 34º Encuentro de Nacional de la Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar. El meritorio premio fue logrado gracias a la postulación de la responsable de la Biblioteca Mercedes Romero de Quintero de Confasesar, María Lourdes Peralta Molina, quien gracias a su trayectoria de más 11 años promoviendo el hábito lector en la comunidad afiliada y no afiliada del Departamento del Cesar, con iniciativas lúdicas innovadoras, sobresalió frente al resto de proyectos participantes en este encuentro liderado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Uno de los aspectos que más se destacó en el encuentro, y que a la postre llevó al logro del primer puesto en el encuentro que se llevó a cabo en Cincelejo, es el impulso al conocimiento por medio de textos educativos y didácticos que generan un vínculo emocional en niños, jóvenes y adultos a través de la lectura profunda y con entendimiento.